Los políticos vienen con su tranza, por eso la gente no se llena la panza Te digo por eso la sociedad no avanza, por eso no avanza, por eso no avanza Ya sabemos que la plata no alcanza, y ellos siguen bailando en su danza Ya sabemos que no estamos en bonanza, la gente está perdiendo esperanza Ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos cansamos De darle con ganas, de darle con ganas, ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos quedamos Nos sacamos las ganas, nos sacamos las ganas, si ya sabes lo que te dije antes Acá lo que quieren es gente ignorante, que nunca se vista, bien elegante Que no tenga contante y no tenga sonante, soy un artista, te he conocido, si Solo ese ritmo he venido, si, tirando la planadora, sobre la música que se escucha ahora Necesito inspiración ahora, traigan esta música sin demora Necesito cantar esta melodía, así vamos haciendo el día a día Ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos cansamos De darle con ganas, de darle con ganas, ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos quedamos Nos sacamos las ganas, nos sacamos las ganas Los políticos vienen con su tranza, por eso la gente no se llena la panza Te digo por eso la sociedad no avanza, por eso no avanza, por eso no avanza Ya sabemos que la plaza no alcanza, y ellos siguen bailando en su danza Ya sabemos que no estamos en bonanza, la gente está perdiendo esperanza Ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos cansamos De darle con ganas, de darle con ganas, ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos quedamos Nos sacamos las ganas, nos sacamos las ganas Ya sabes lo que te dije antes, hasta acá lo que quieren, de gente ignorante Que nunca se vista, bien elegante, que no tenga contante y no tenga sonante Soy un artista desconocido, sí, sobre ese ritmo he venido Sí, tirando la planadora, sobre la música que se escucha ahora Sí, préstame el lapicito, así te escribo algo bonito ¿Dónde está la lapicera? Es que quiero que esta letra juegue en primera Ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos cansamos De darle con ganas, de darle con ganas, ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos quedamos Nos sacamos las ganas, nos sacamos las ganas Necesito inspiración ahora Necesito cantar esta melodía Así vamos haciendo el día a día Necesito inspiración ahora Traigan esta música, ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos cansamos De darle con ganas, de darle con ganas, ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la llama, ah, no nos cansamos De darle con ganas, de darle con ganas, ah, no se apaga la llama, ah, no se apaga la flama, ah, no nos quedamos Nos sacamos las ganas, nos sacamos las ganas